Felipe Caicedo estuvo muy molesto la semana pasada porque versiones en el Twitter hablaban de que el equipo, su equipo de Locomotiv lo había multado por haber llegado atrasado con tres días en relación a lo que se suscitó del partido pasado de las eliminatorias. Bueno, resulta que ahora sí es oficial y realmente el Locomotiv sí lo va a multar con el 10% de su sueldo. ¿Hasta qué punto, Javier, es justo esto? Porque según lo que yo tenía entendido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol había conversado con la gente de Locomotiv para darle el aval de que se quede esos tres días haciéndose ver con este doctor colombiano que trató de paso a Máximo Vanguera, que lo hizo muy bien y que quería examinarlo de cara a lo que se viene porque se vienen dos compromisos importantísimos ante Perú y ante Argentina y se lo necesita este señor. Bueno, a mí me parece que hubo una falta de comunicación, me parece que ha habido una falta de comunicación. Entiendo que la Federación dice que ha respondido y ha tratado de justificar el tema de la ausencia de Felipe Caicedo, pero yo creo que es la Federación Ecuatoriana la que tiene que en este momento tratar de contactarse con el club, ¿no? Y el jugador naturalmente que va a molestarse, ¿no? Haber llegado tres días tarde al club. Hay que ver también si el club lo había solicitado de verdad. Si el club había aceptado, hay que destacar, nosotros tenemos la versión solamente del lado de acá, pero no hemos recibido la versión definitiva de parte del club de Arruz. Mire, lo único que le puedo decir es lo que dijo hace un día y medio, más o menos, Felipe Caicedo en su cuenta Twitter. Dice, ahora sí es oficial. El club me ha multado con el 10% de mi salario por quedarme tres días en Ecuador recuperándome. Así que, más oficial que eso, es oficial. 10% del sueldo, mi querido Javier. Y no se trata de la plata, porque bueno, siempre gana mucho dinero y está todo bien. Y no es que, digamos, que el 10% es poco. Pero no es el punto del dinero. El punto es el hecho de que a nadie le gusta que lo multen, a nadie le gusta que lo reten, a nadie le gusta que en el trabajo le digan, oye, ¿sabes qué te pasa que no has llegado? Y aparte de eso, que te estás demorando porque te estás recuperando, porque tu federación te está dando el aval para que te recuperes. Sí. Ha reconocido entonces que ha sido multado por su retraso de tres días con el 10% de su salario. Bueno, ahí está el detalle con Felipe Caicedo, jugador de la selección ecuatoriana, que es uno de los mejores atacantes que tiene el fútbol del continente. Y para Perú y Argentina lo necesitamos. Sí, por supuesto. Lo necesitamos bien.